el canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo formatear formatear el disco duro de una forma remota utilizando el software smart pcs del agua como yo hago estás de forma remota y necesitas formatear el disco duro de algún cliente o tu propio disco duro donde encuentro esa opción me voy a configuración en configuración ya estando logoneado que significa que aquí ya debe estar como para ver las cámaras si te sale el x significa que no estás logoneado y donde dice disco yo puedo ver las características del disco duro puedo tener uno o dos discos duros está de una forma normal tú quieres tiene algún tipo de problema te está pitando y no lo puedes solucionar de un disco duro de 3 terabytes haces clic en el list box haciendo el clic en el list box te va a salir que puedes hacerlo lectura y escritura significa que va a estar constantemente cuando se llene el disco duro va a seguir grabando vas a tener un n números de días establecer como sólo lectura cuando se llene el disco duro él va a parar de grabar y formateo o formato del disco duro si le haces clic él te va a preguntar si está seguro de poder formatear si le pones ok él va a formatear te y te va a reiniciar el grabado espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial cómo poder formatear un disco duro de una forma remota utilizando el software smart pcs no se olviden que nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad y si te gustó el vídeo dale me gusta gracias